Bueno amigos, última hora que bombazo acabamos de recibir ahorita por medio de la aplicación Bueno, estamos viendo aquí que es oficial, atención Shiba Army Aquí la página de Shiba Inu, ellos comparten que están bien entusiasmados de anunciar De que Shibarium Public Beta será lanzado esta semana Aquí está ya amigos, para todas las personas que no creen todavía que nunca va a salir Que nunca va a salir la Beta para ver qué onda, qué va a pasar Bueno, aquí ya Shiba Inu en la página oficial de Shiba Pues ellos están aquí anunciando de que ya va a salir esta semana No sabemos todavía para qué día, para hoy, para mañana, para este fin de semana Pero ya va a estar bien, bien pronto amigos Aquí como ellos están anunciando que es oficial No es de que los rumores, de que los otros websites están diciendo La página oficial de Shiba Inu está anunciando aquí que estará lanzado esta semana This week Así que aquí dice que ustedes asegúrense de seguir sus cuentas oficiales Para que vean en los próximos días cuáles son los detalles Para que puedan acceder a la Beta, al Website Beta Y ahí ver lo que está pasando con Shibarium Beta Así amigos que ya, ya aquí está amigos, vamos a darle también mi seguimiento Mi, mi corazoncito y también lo voy a compartir aquí en mi Twitter Y también aquí Shibarium Network también pues lo mismo hace dos minutos También que está lo mismo, ya va lanzándose para esta semana amigos Así que hay que estar bien preparado ya que Shiba Inu pues ahorita ha estado aquí abajo Pero eso no importa, si siguen aprovechando a comprar más, más monedas Pues sigan incrementando su posición porque vienen cosas bien, bien grandes Y eso es buena noticia amigos para todos los Shibarium Para todos los Shiba Army Para todas las personas que están deteniendo Shiba Inu Y todavía creemos en estos proyectos a largo plazo Regresamos con mucho más ¡Gracias! ¡Gracias!